Diego, Diego y yo diría Frida Kahlo, y la podemos disfrutar y ver, ¿dónde? En el Malva, la obra más cara de un artista latinoamericano, jamás vendida en un remate, y por qué no pensar que Eduardo Constantini, el gran empresario, se inspiró, dijo, la voy a comprar, la voy a tener, y logró un récord histórico, pero histórico también para nosotros que la disfrutamos, Frida, Frida, y esos ojos, y ese llanto, y esa competencia injusta, nada menos que con María Félix. Su marido estaba enamorado, Diego Rivera amaba a la gran artista mexicana, pero también amaba a Frida Kahlo. Las tres lágrimas que caen por el rostro y la cara de Diego, con un tercer ojo dibujado en su frente, y Diego y yo, interpretada por la crítica especializada, como manifestación total de los sentimientos de Kahlo, en aquel vínculo tempestuoso que tenía ese trío. Autorretrato final de la Kahlo, completado en cinco años antes de su muerte. ¿Allí? ¿Dónde? En el Malva. Pero tómese su tiempo, porque el Malva ha renovado toda su colección, la ha instalado de otra manera. Vaya a pasar el día que vale la pena, como haría en cualquier museo exitoso de la América, o del mundo, o de Europa. Vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!